hola chiquita cómo estás hola guti hola hola cómo están todos estás listo para morir hoy ya empezó si mira estamos en un juego que se llama gorila y es un juego de supervivencia que te va poniendo las partidas aleatorias o sea en este en este caso nos tocó jugar nos toca jugar infección tenemos que tenemos que huir del gorila porque si no nos va a infectar y todos nos vamos a volver gorilas así es y al minuto 2 con 10 como en unos 20 segundos nos van a soltar unas llaves en el mapa que tenemos que encontrar para abrir la salida sí pero es que lo malo es que si te ve ya voy a morir no 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 ya huy ya huy y me mató ahora hay que encontrarla ya te mató bueno ya te convirtió no en gorila así se ve ya me convirtió en gorila y hay que encontrarla hoy somos muchos hay una trampa yo sola soy un gorila gorilita gorilita dónde está el guti dónde está el guti está escondido no vamos a buscar a guti oye pero a ver es que no sé cómo agacharme estaba más fácil en la consola ahí no te deja no te pone el control que le pongas control no sí shift pero no 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 hay que estar cerca el gorila anda golpeando por todos lados de aguas dónde a ya agarré a uno porque andan golpeando por todos los y aquí había una llave y vi algo yo voy atrás de ti yo voy atrás de ti no wow yo era el último ay chiquito perdón fui yo yo te hice gorilita sí ay no hombre es que está bien está bien padre este juego y te pone nervios oh yeah 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 dónde 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 estás oh yeah yeah aquí oh yeah yeah pero de que sí ah no se puede bailar no aquí no se puede bailar ya va a empezar el juego ojalá que nos toque supervivencia porque supervivencia está bien padre esa risa adivina qué qué estoy yo no corren todos ya había algún tú no viste nada no te escondas ahí tramposa qué 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 es que se va dando la carreta a una chavilla ya vi varios ahí esa gorila esa samantha gorilona qué onda ya le vas a dar cuello ahí me sale bien mal el sonido de goril ay chaqueta es que ajá es que tú eres una los veo hola hola jajaja nada más está saltando uno se ve dónde está salta y salta eh ¿qué qué pasó? estoy enojado estoy enojado estoy enojado estás enojado tú estás enojada tú soy un chanquito bueno un gorilón ajá ya vi a la siguiente víctima hola amiga Lo siento, amiga Pero ando sin piedad Ahora falta buscar a Guti ¿Dónde? ¡Ah! Ya vi a un chavo con un copetillo ¿A poco? Un copetillo Ya vi un chavito con un copetillo Y lo vi por acá ¿Dónde está? ¿Un copetillo medio rebeldillo o qué? ¿Dónde estás, Guti? ¿Cuántos faltan? Faltamos muchos, yo vi ahorita varios Sí, llámate como a un montón Como cuatro, cinco Y luego ya llevamos tres llaves No se ve, no se ve No se ve, si la veo Si la veo Eh, Guti, te vi ¡Guti! ¡Guti! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es, Guti? No Te voy a dar un... Te voy a dar un... ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ese, Guti! ¡No! Ando enchilado, Guti Eh, falta una llave Encuentren una llave Por piedad Ah, mataste a loca ¡Eh! Eh, el copetillo de Guti Ya lo vi Oh, nos falta una llave Nos falta una llave Por favor, encuentren una llave Oye, le estoy dando carreta A un chico Tienes chance Ando enfurecido ¿Dónde estás, chico? Eres una gorilita Buena onda, chiquita ¿Cómo, cómo? Soy una gorila ¡Kawaii! Y... Y... Bueno, ahorita no Hoy ya traigo mucho coraje ¡Quiero! ¡Quiero golpear! ¿Dónde está? ¿Falta una llave? Sí, falta una llave Tienen 50 segundos, chicos Por favor, encuentren la llave ¡No! Ando, Guti Busca la llave ¡Tubi, tubi, 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 tubi! ¡Búsquenla, búsquenla! ¡Búsquenla, búsquenla! ¡No te ves, amigo! Busquen la llave, por favorcito Para salirnos de este mapacito A ver Tienes 29 segundos, Guti Sí, pero no estoy solo Ayúdenme Ayúdenme No campeen No campeen Y la risa La risa Ese Guti Allá va ¿Por qué no encuentras la otra llave? ¿Por qué? A... A un segundo la encontré ¿A poco? Sí, sí Lástima, Margarita Tengo que hacer el ye ye brincando Porque no se puede Dice Ay, Sam Eras el gorila Y me mataste Ándale Dile Dile que Perdón Dice Sam Que Uy Dile que No aparecen los nombres Ah, ok Y no sabía quién era No, pero se los digo al rato Porque luego me van a... Sí, está bien Uy Es infección Sí Pero las llaves Casi todo Hay como tres llaves en las casas Ajá Por lo que vi Y hay como unas dos O tres a veces también Allá por donde están los juegos Ya estoy oyendo Sí, sí, sí Estoy oyendo golpes Golpes Ay, no quiero que me vean ¿Cómo pone...? Ah, con la X1 Pone las tromacas Sí, sí, sí Ay, pero es que como yo no me puedo agachar tan fácil Control Shift Sí, pero tengo que soltar el control Y moverla acá Eh, hola Chiquita Hola, Gote Ya vamos a encontrar las llaves Encontrar las llaves Entendido Entendido, mi capitán Ahí están las llaves Llavecitas Como quieras Si se ponen bien Es con... Ay, encontré una Ay, ya me vio alguien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Guti Sí podemos Sí podemos Sí podemos Hombre, son muchos gorilas No Ay, creo que encontré otro Ay, ahí viene Está lagueado ¿Qué onda? Está lagueado ¿Quién? No pueden pasar Ándale Pásenle ¿Me vieron en mi trampa? Ay, no ¿Ya te hiciste gorila? No, todavía no Ya me mataron Ah, ya me mataron ¿Me mataron? Sí, ya me mataron Ah Me mataron Yo quería mejor supervivencia ¿No? Sí, yo también Oye, pero entonces todavía queda alguien vivo No sé Sí, hay que buscarlo en las casas porque todavía está corriendo el tiempo Ah, mira, aquí en el arenero había una llave Sí Ah, sí, allá está ¿Dónde? 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 Atrás de una casa, en el patio de una casa De la casa está... Ay, bueno, las dos casas son iguales Bien Uf Ah, que le avises y que le digas que no veo el nombre Ah, ok Ay, bueno, las dos casas son iguales